Otra noche más que tú no estás conmigo Me fui quedando sola viendo pasar las horas Vacías, vacías, otra noche más Que tú no estás en casa Y esa mujer que llama diciendo que me engañas No es vida ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde nuestros sueños han quedado? Te doy la libertad, puedes volar Si al final de cuentas yo no lo puedo evitar Si al final de cuentas yo no lo puedo evitar Hoy que tú te vas ¿Quién me dirá? Te quiero Te quiero Y me dará ese beso Que todas las mañanas Me das ¿Y dónde estás? ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde nuestros sueños han quedado? Te doy la libertad, puedes volar Si al final de cuentas yo no lo puedo evitar Si al final de cuentas yo no lo puedo evitar ¿Qué es lo que te doy la libertad, puedes ver si al final de cuentas? ¿Qué es lo que te doy la libertad?